Esta madrugada, mediante una denuncia ciudadana sobre fuertes sonidos en un local comercial en calle 27, avenida central, unidades policiales sorprendieron a 39 personas, incumpliendo el decreto ejecutivo 780 del 4 de junio del 2021. El director regional de salud de Los Santos, Aibar Hernández, confirmó que se realizó una actividad sin permiso en Playa Benao, distrito de Pedasí. Hernández indicó que sancionarán a los responsables del evento denominado Radio Benao, que se realizó este fin de semana.